Saludos, aquí Sonic Basado, y en esta oportunidad estoy subiendo un video especial para celebrar el aniversario del capítulo 52 de Sonic X. Este episodio marcó un hito importante en la serie y en la relación entre Sonic y Andy. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones y recuerdos. Contexto histórico. Para comprender la importancia del capítulo 52, primero debemos retroceder en el tiempo, y recordar cómo comenzó todo. Sonic X debutó en 2003 y rápidamente se convirtió en uno de los programas más populares entre los fans de Sonic. La serie nos llevó a través de emocionantes aventuras y nos presentó a nuevos personajes mientras explorábamos el universo de Sonic de una manera completamente nueva. Principalmente aquí nacería el tan popular Sonami, polémico ya que los fans más viejos venían de ser fan de Sally. Desarrollo de la serie. A lo largo de sus episodios, Sonic X nos mostró una amplia gama de emociones, desde acción el humor y la amistad. Pero uno de los aspectos más destacados de la serie fue la relación entre Sonic y Andy, que se desarrolló lentamente a lo largo de la serie. Momentos clave. Finalmente después de una larga interacción donde Andy, demostraba mucho interés en Sonic y este mucho rechazo a ella por ser muy intensa. Llegó el capítulo 52, titulado Recuerdos del viento caseno-homoide, vemos como la relación entre Sonic y Andy alcanza un punto culminante. Sonic vuelve al planeta de Zirisi, en vez de quedarse con Tails va directo a casa de Amy en su superforma, mientras Amy se encuentra con Cream en la casa de esta, Amy presiente a Sonic y sale de la casa para ver a Super Sonic volando hacia la casa de ella, Amy corre hacia allá, Super Sonic baja y camina hacia la casa de Amy, entonces se voltea y ve a Amy jadeando. La saluda y esta le insulta y empieza a llorar cayendo de rodillas y le relata como se sentía y le pregunta si la quiere, Sonic se arrodilla y le entrega una rosa blanca, que tiene un gran y hermoso significado, Amy empieza a llorar de felicidad y se le tira encima, el sonrió y la rodea con sus brazos, ambos ríen y se acaba el episodio. Así es finalmente expresaron sus sentimientos el uno por el otro. Final perfecto si no fuera porque los americanos querían seguir exprimiendo la serie cargándose ese final. Análisis del capítulo El capítulo 52 fue un verdadero festean para los fans de Sonic y Amy. Nos ofrece momentos emocionantes, diálogos conmovedores y una conclusión satisfactoria para la historia de amor entre estos dos personajes icónicos. Después de Sonic está rechazándola toda la serie. Legado y repercusión Desde su estreno, el capítulo 52 ha sido objeto de numerosos debates y análisis por parte de los fans. Que si la pareja es canon o no, en resumen argumentos de haters del Tsunami, o fans de Saiyaj que aún no superan dejaran a su personaje favorito de la saga, pero sin duda este capítulo ha dejado una marca indeleble en la comunidad y sigue siendo recordado como uno de los momentos más importantes en la historia de Sonic y el Tsunami. Celebración del aniversario En este aniversario, queremos rendir homenaje a este episodio especial y a la maravillosa relación entre Sonic y Amy. Recordemos juntos los momentos más memorables y celebremos el legado perdurable de lo que significó la salida de este capítulo 20 años después, Dios cuantos años ya pasaron. Gracias por acompañarme en este viaje a través del capítulo 52 de Sonic X. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que sigan apoyando a Sonic y Amy en todas sus futuras aventuras. Y si tienen alguna sugerencia o alguna idea que quieran que Sonic basado hable, no dejen de escribirlo en la caja de comentarios, nos vemos.